En el vídeo de hoy veremos que es lo que pasa si entro a la casa de Bob Esponja a las 3 de la mañana en Minecraft Entraré a la sala secreta de Bob Esponja para luego ver si encontramos algo extraño o sorprendente ¿No saldrá BobEsponja.exe a las 3 de la mañana? Dale like y suscríbete y quédate hasta el final del vídeo si quieres ver si ha pasado algo extraño o paranormal Mientras entrábamos a la sala secreta de Bob Esponja a las 3 am Y comenta BobEsponja.exe Mi nuevo juego Super Cranman ya está en la Play Store de manera gratuita Es un juego tipo Minecraft que cuenta con mucho más biomas, nuevos animales y tiene superboses Este juego cuenta con más de 60 animales como los tigres, elefantes y pingüinos Además tendréis animales de mar como los tiburones o las ballenas Tener cuidado con los superboses que son muy peligrosos como el yeti o la super araña Si quieres vivir la aventura más divertida y extrema descarga Super Cranman ahora mismo en el enlace de la descripción O buscando Super Cranman o Frozen Studio en la Play Store Así que pon una buena reseña de 5 estrellas y compártelo con todos tus amigos para jugar este increíble juego Y bueno, una vez entramos al mundo de Bob Esponja Aparecemos aquí y pone, ¿Estáis listos chicos? Y le damos, ¡Sí mi capitán! Y vamos a entrar a fondo de bikini Golpeamos y mirad chicos, ya estamos apareciendo en el mundo de Bob Esponja De fondo de bikini, ahí veis la piña de Bob Esponja Que es el reto que tenemos hoy, entrar a las 3 de la mañana Pero para eso, pues tenemos que hacernos amigos de Bob Esponja Para poder entrar a su casa y poder investigar su sala secreta Y bueno, como veis, ahí están los botes de fondo de bikini Y las casas de fondo de bikini que están muy chulas Y bueno, está aquí Bob Esponja A ver qué quiere que está aquí, que parece que quiere decirme algo A ver, vamos a darle a ver qué nos dice Eres un pez un tanto extraño Eres de fondo de roca Chicos, me ha llamado feo Tienes que ir a fondo de bikini para vivir la celebración del mejor de los días Le voy a decir que sí Porque tenemos que ser su amigo para poder entrar Interesante Bueno, bienvenido nuevo amigo ¿Te gustaría ayudarme a planificar el mejor de los días? Quiero ayudar a todos mis amigos para que tengan hoy el mejor de los días Y bueno, te hablo de Patricio Calamardo, el señor cangrejo Arenita La señora Puff E incluso Placton ¿Qué te parece? Bueno, lo de Placton no sé si me parece muy bien Pero bueno Perfecto Cuando estés listo Hagamos que hoy sea el mejor de los días Bueno, no sé qué decirte Bob Esponja Porque hoy vamos a entrar a tu sala secreta Esperemos que no se entere A las 3 de la mañana Y que dicen que pasan cosas súper extrañas Y bueno, creo que hay que cazar una medusa Para hacernos su amigo Y bueno, ya hemos conseguido el reto de pescar medusa Bob Esponja Estarán muy contentos conmigo Bueno, pues vamos a intentar a ver si podemos entrar ya a su casa Vale, me sale la cinemática para poder entrar Y bueno, ya estamos dentro de la casa de Bob Esponja Es increíble Por dentro se ve igual que en la película de Bob Esponja Dios mío, Bob Esponja ¿Qué casa más chula tiene? Y bueno, como veis aquí tenemos la televisión en la que ve la tele Bob Esponja Que la verdad que está súper chula Dios mío Es un casco de buceador De hierro Está muy guay Y nos podemos sentar aquí Y ver la tele tan tranquilo Además también tenemos aquí Pues el asiento en el que siempre se sienta de vez en cuando Nuestro amigo Bob Esponja o Patricio Para coger el teléfono Y bueno, vemos que la casa por dentro está literalmente igual Y bueno, tenemos aquí un mapa que me acabo de dar cuenta Que es el mapa de fondo de bikini En el que se supone que tendremos que ir en esta serie Desbloqueando pues cada casa y cada sitio de fondo de bikini Pero bueno, en el día de hoy venimos para descubrir lo que pasa Si entramos a la sala secreta de Bob Esponja A las 3 de la mañana No vamos a hablar muy alto A ver si nos escucha Bob Esponja Bueno, vamos a entrar aquí Bob Esponja, te puedes quedar ahí, eh No me tienes que seguir a cualquier parte Bueno, vamos a entrar rápido Y vamos a cerrar para que no pueda entrar Vale, perfecto Pues aquí estamos en la cocina de Bob Esponja Le vamos a robar algo de comer ¿Tiene algo de comer? No, parece que no puedo abrir la nevera No se puede abrir, qué pena, mira por dónde Bueno, parece que Bob Esponja se ha ido Porque he escuchado el ruido como de que se ha ido Así que... ¡Uy! ¿Qué es esto? Hay un cartel Ten cuidado 3 AM Y hay sangre, chicos ¿Qué es esto? ¡Hay sangre! ¡No! ¡Qué miedo! Pero no, no, será una broma Será una broma de Bob Esponja O de alguien, ¿no? O del suscriptor que me ha dicho De que juega este mapa Y que entra a la sala secreta a las 3 de la mañana Seguro que es broma del suscriptor Que lo ha puesto ahí Bueno, vamos a entrar aquí a ver qué tiene ¡Uy! ¡Ay, mira! Bueno, ahí hay un tío normal ¡Uy! ¿Qué es eso? Bueno, que hay más sangre, chicos Vale, y ahí está Donde hace ejercicio Bob Esponja Vamos a cerrar aquí ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es Plankton! ¡No! ¡Es Plankton real! ¿Qué hace aquí, Dios mío? ¿Pero tú no tenías que irte a robar La receta de la cangreburger? Pues no, chicos Nos tenemos que ir rápido de aquí Porque estamos en supervivencia Aunque no nos salgan corazones Yo ahora mismo estoy en supervivencia Si os doy cuenta Rompo como en supervivencia Lo que pasa es que en fondo de bikini No tenemos corazones Porque estamos debajo del mar Eso sí Morimos igual, ¿eh? Chicos Morimos igual Así que tenemos que tener mucho cuidado Bueno ¡Uy! Bob Esponja ¿Qué hacías aquí? ¿Qué estabas? Escuchándome Bueno, esperemos que no me haya escuchado Bueno, yo creo que Bob Esponja Va a su bola Y bueno Aquí parece Que esta es la entrada A la sala secreta De Bob Esponja Que aquí vamos a entrar muy rápido ¿Vale? Y como veis Por todas partes Vemos que hay sangre De verdad No sé si será sangre O será redstone No sé Puede ser que sea redstone también Y bueno Por ahí vemos Que hay un cofre Perfecto Aquí está el asiento De la librería Que está muy guay Chicos Para leer un libro Y ahí veis Ahí está la sala secreta La hemos encontrado ¿Qué es eso chicos? Se ve una mano Ay no, 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 no A ver, vamos a entrar A ver qué pone aquí No entrar Prohibido A ver, vamos a intentar entrar Está cerrado No puedo entrar No puedo entrar A ver, vamos Uy, hay un cofre A ver, vamos a abrirlo A ver qué hay Hay un libro que se llama 3AM Vamos a alejarnos un poco de ahí Porque he visto Una mano amarilla Que me está dando un poco de miedo Vamos a ver La puerta de la sala secreta Se abrirá únicamente A las 3 de la mañana Te advierto Que no te recomiendo Entrar Ay no, qué miedo Qué miedo, qué miedo Después de haber visto Esa mano amarilla De verdad Uy, que estoy dentro del cofre No me da muy buena espina A ver si va a ser Bobesponja.exe Bueno, vamos a salir de aquí Rápido Porque me está entrando Mucho miedo Y vamos a tener que entrar A las 3 de la mañana Cuando se haga de noche En fondo de bikini Y bueno, Bobesponja Tú, ¿qué reto me tienes ahora? Bueno, veo que no tiene ningún reto Bueno, por lo menos Hemos cazado medusa Pero Dios mío Qué miedo tengo Y bueno, si os gustan estos capítulos Puedo entrar en un próximo capítulo A la casa de Calamardo Que mira, veis ahí Que está como muy asustado No sé por qué O a la de Patricio Y bueno, Bobesponja Aquí lo veis Que está tan normal Pero yo creo que oculta algo Bueno Vamos a venir por aquí Eh... Oye, ¿ahora qué pienso? Eh... ¿Estos coches se pueden conducir? ¡Hala! ¡Que se pueden conducir! ¡Mirad qué guay! Estoy conduciendo un barco De fondo de bikini Oye, que no tengo carnet Bobesponja Que no tengo carnet Que nos vamos a estrellar ¡Boom! Madre mía Qué divertido Aquí la aventura Con Bobesponja Pero bueno Fuera de bromas Estoy muy asustado Porque vamos a tener que entrar Ahora de noche Ahí dentro Y no me da muy buena espina Además Bobesponja No para de seguirme Pero bueno Lo bueno es que cuando entremos Vamos a cerrarle la puerta Para que no venga con nosotros Y así poder descubrir Lo que está pasando aquí En la piña del mar Y bueno Estáis viendo que ahí dentro Hay unas... Eh... Hay unas ventanas Pero no se puede ver A ver, vamos a ver Si encontramos alguna pista De esa sala secreta Por aquí Que veo que no, eh Bueno, parece que no hay ninguna pista ¡Uy, Bobesponja! Que me has tirado Un pico de hierro ¿Pero qué me quieres decir Bobesponja Con esto? Madre mía Bobesponja Tirándome Un pico de hierro Bueno, pues ya está Por lo menos nos sirve Por si tenemos que romper algo Bueno, pues nos vamos a quedar Aquí Y vamos a esperar A que sea de noche Pues para básicamente Entrar A las 3 AM A la sala secreta Y me voy a quedar aquí Grabando la pantalla Y bueno Aquí estamos viendo Las grabaciones De Bobesponja Mientras, bueno Yo estaba durmiendo Ya que tenía que esperar Hasta las 3 de la mañana Así que bueno Veis que aparentemente No pasa nada Y bueno Mientras se va haciendo De noche Y va pasando el tiempo En cámara rápida Veis como se ponen Unos ojos rojos En la ventana De arriba a la izquierda De la casa de Bobesponja De verdad Que es muy extraño Y bueno Vamos a ir A la casa de Bobesponja A la sala secreta A las 3 de la mañana A ver si vemos Algo extraño O paranormal Y bueno chicos Ya es de noche En fondo de bikini Y bueno Después de haberme quedado Dormido Pues me acabo de levantar En la vida real Ya que ahora mismo Como estáis viendo Ahí abajo Son las 3 de la madrugada Y bueno En mi vida real Son las 3 de la madrugada Así que vamos a entrar ya A la casa de Bobesponja Como veis En fondo de bikini Anochecido Aunque si veis Que se ve ahí Como de día Pero no Aquí en fondo de bikini En el mar Es de noche Así que vamos a entrar ya A la casa de Bobesponja Lo que si es verdad Que me ha extrañado Porque en las grabaciones He visto cosas muy extrañas De verdad Que estoy muy asustado Con lo que vamos a ver En el video de hoy Así que bueno Vamos a entrar por aquí Vamos a entrar Y bueno Ya estamos entrando Y estamos dentro De la casa de Bobesponja Como veis Ahí abajo Son las 3 y 5 minutos De la madrugada Así que bueno Bobesponja Está aquí con nosotros A ver Vamos a intentar abrir aquí Bueno Esta puerta Ya lo primero Que es la primera Que no hemos visitado Esta puerta No la puedo abrir No sé por qué No sé si esconde algún tesoro O esconde algo paranormal Pero con esa cara Yo no me fío Bobesponja Porque de verdad Que me han contado teorías Muy extrañas Sobre todo lo que está pasando Y bueno Yo creo que esta señal Que pone Ten cuidado 3 AM Y lo que hemos visto Ahí arriba Es para asustarnos De verdad Así que dejadme en los comentarios ¿Qué pensáis Que es esa mano amarilla Que hemos visto Cuando hemos subido Y bueno Lo primero que decir Que Plac... Bueno, bueno, bueno Placton se quiere escapar Placton Vamos a... A ver ¿Podemos romper esto? No A ver ¿Este tío qué quiere? Este tío Creo que es Alguien normal Del fondo de bikini Que se ha colado En la casa de Bobesponja Y quiere robarle la comida Bueno Vemos que Placton Lo primero que hace Es buscar la cangreburger Que tenga guardada Bobesponja Pero yo creo que no Que no está por aquí Placton Así que... Uy, 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 uy Aquí hay pelea Entre Placton Y Bobesponja Vamos a cerrar mejor Porque si no Va a haber ahí conflicto Bueno Vamos a entrar rápido aquí Vamos a cerrarle la puerta Vale, bien Lo primero que al entrar aquí Vemos una, dos Tres manchas Como de... Bueno, vamos a decir Que es Redstone Pero parece sangre Y bueno Cuando subimos por aquí Se escucha un gato ¿Lo habéis escuchado? ¿Se ha escuchado? Ah, no No es un gato Es Gary La mascota de Bobesponja Que estará secuestrada En la sala secreta Así que vamos a entrar Ya por fin Bueno, vemos que ahí Hay varias manchas de sangre Como si alguien Hubiera intentado En el... Hubiera intentado subir Por el tobogán Ay, no, 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 no Se ha visto una mano gigantesca Se ha visto una mano gigantesca ¿Será Bobesponja.exe? A ver, vamos a entrar Con mucho cuidado Eh... No entrar prohibido ¿Por qué? Pondré a no entrar prohibido Claro, porque es la sala secreta A ver, eh... Ahora, ahora creo que sí Me deja darle Abril Lo que pasa es que tengo miedo Vamos a darle, chicos Venga, vamos a darle ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¡Madre mía! ¡Qué susto! Ha sonado un sonido Súper fuerte Y se ha visto algo amarillo Pero no he llegado A verlo del todo A ver, vamos a subir rápido Tenemos que subir ¿Qué es esto? Y me está empezando A temblar un poco la cámara Bueno, menos mal ¡Ah! ¡Chicos! ¡Es Bobesponja.exe! ¡No! ¡Tenemos que salir de aquí rápido! ¡Dios mío! ¡Rápido! ¡Tengo que salir! ¿Habéis visto eso? ¡Es Bobesponja.exe! ¡Madre mía! ¡Las 3 y 33 de la mañana! Menos mal que no pueden salir Por esa puerta de hierro Bobesponja Que en tu casa hay dos Bobesponja.exe ¡Ten cuidado! A ver ¿Qué me está diciendo Bobesponja? Bobesponja me está diciendo De que rompa por aquí A ver ¿Por qué me está diciendo Que rompa por aquí? ¿Qué quiere decirme Bobesponja? A ver Vamos a romper por aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Chicos, ¿qué es esto? ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es un coche? ¡Es un coche de Bobesponja Cartoon! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Qué es una tumba? Se está poniendo muy raro Fondo de bikini A las 3 de la madrugada No os recomiendo entrar Bueno, vamos a entrar otra vez A la piña Vale, vamos a entrar Con mucho cuidado Vamos a entrar ¿Vale? ¡No! ¡Ay, ay, ay! Rápido, rápido, rápido Vamos a escondernos aquí Vamos a cerrar Tenemos que intentar Rápido entrar Arriba a la sala secreta Vale, para eso Vamos a coger Un poco de arena Vale, no me suelta los bloques ¡Qué bien! No me suelta los bloques Bueno No me los suelta Tenemos que intentar Rápido entrar A la sala secreta Vale, vale Bien, entramos por aquí Vale, vale, vale ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Qué me ha visto! ¡Uy! ¡Qué me ha visto! A ver, vamos a intentar Entrar por aquí Vale, bien Vamos a romper los bloques Vale No, 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 no Me ha visto, me ha visto A ver, vamos a intentar Eh... Vamos a intentar confundirlo Vamos a abrir por aquí Vale, perfecto ¡Eh, bovesponja, rápido, corre! ¡Qué bien, bovesponja.exe! Vamos a cerrar aquí No, cerramos Vale, bien, bien, bien No, no, sigue Bovesponja.exe Le hemos perdido la pista Vamos a entrar ya por fin A la sala secreta Vale, creo que bovesponja.exe No me ha seguido Porque le he cerrado la puerta ¡Oh! ¿Pero qué es esto? ¡Dios mío! ¡Qué miedo! Parece una especie de ritual Un montón de cabezas de Steve Sangre Y está aquí el pobre Gary Gary, ¿estás bien? Sal de aquí, Dios mío Que esto es una tortura Bueno Eh... Vamos a cerrar aquí Perfecto Eh... Gary, ¿qué me quieres decir? ¿Estás asustado? Pobre Gary, chicos De verdad que no me esperaba Que a las 3 de la madrugada Iba a ver que en la casa De bovesponja En la sala secreta Iba a aparecer Los bovesponja.exe De verdad que estoy muy asustado Con todo lo que está pasando De verdad que ahora mismo Me iría a dormir aquí Y me volvería a levantar Por la mañana Pero es que tengo que seguir Investigando Que por cierto Gary, ¿qué me estás diciendo? Gary, está maullando demasiado Creo que tiene miedo A ver, ¿hay algo ahí fuera? Vale, parece que no... Uy, 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 uy Que me puedo tirar por el tobogán ¡Qué chulo! Bueno, vamos a subir Y vamos a cerrar esta puerta Y vamos a ir al baño Que me han traído ganas de ir al baño ¡Ah, chicos! ¡Que es otra vez bovesponja.exe! ¡Dios mío! ¡Mirad! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Cierro, cierro, cierro! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Ay, no, qué miedo! ¡Qué chidillido tan alto! No se ha hecho el bovesponja Y ya se ha hecho de día En fondo de bikini Uf, menos mal Que ya ha acabado la maldición De verdad que no voy a volver a entrar A la casa de bovesponja Dejar un like Suscribiros Y dejarme en los comentarios ¿Qué pensáis de por qué sale bovesponja.exe? A las 3 de la madrugada Y también deciros que si queréis Que pruebe en más capítulos Pues entrar en la casa de Calamardo Que prueba a entrar en la casa de Patricio Decídmelo en los comentarios Así que bueno Parece que ya no pasa nada ¡Eh! ¡Chicos! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¡Hay 10.000 bovesponja.exe! ¡Que me están persiguiendo! ¡No! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Tengo que coger el coche de fondo de bikini ¿Vale, bovesponja? ¡Rápido! Tenemos que encender el motor Y escapar de los bovesponja.exe ¡Qué Dios mío! ¡Mirad cuántos son! ¡Dios mío! ¡Son muchísimos! ¡Bobvesponja! ¿Qué has hecho para que aparezcan todos estos? Yo que solo pensaba que aparecían a las 3 de la madrugada Pero he despertado la maldición ¡No! ¡No, no, no! A ver, vamos, vamos Rápido, rápido ¡Venga, bovesponja! ¡Nos vamos de aquí! ¡Nos vamos de aquí! ¡Venga, bro! ¡Mira cómo nos persigue! ¡Dios mío! ¡Venga, vámonos! ¡No! ¡Hala! ¡Que si no nos van a perseguir todos y nos van a matar! Vale, entramos ¡Ay, no, no, no! ¡Cae más, cae más, cae más! ¡No puede ser! ¡Caen muchos más! Vale, vamos a cerrar ¡Menos mal, Dios mío! ¡Tenemos que salvar a Gary! ¡Que Gary está arriba! Vale, tenemos que subir por aquí ¡Oye, se ha vuelto a cerrar! ¡La puerta la ha cerrado otra vez un bovesponja.exe! ¡Dios mío! ¡No acaba la maldición! Nosotros que intentamos... Y mirad, se escuchan como sonidos ambientales súper extraños ¡Se escuchan como chillidos! ¡Dios mío! Esto de verdad que da muchísimo miedo Bueno, este cofre de aquí que no se abre Creo que no hay nada en este cofre, ¿no? Porque este cofre no lo hemos abierto Bueno, vale, vamos a intentar subir Vamos a llevarnos a Gary Que el libro este ya me avisaba De que la puerta de la sala secreta Solo se abrirá a las 3 de la mañana ¡Claro! Por eso no puedo abrir Porque solo se abre a las 3 am ¡No, chicos! Entonces nos vamos a tener que ir de aquí Y ya nos vamos a volver aquí A la casa de bovesponja Que está maldita Volveremos a otra casa Si me lo pedís en los comentarios Y puedo volver a la casa de Patricio De Calamardo O otra Pero bueno, vamos a abrir ¡No! ¡Dios, qué miedo! ¡Vámonos de aquí! ¡Rápido! ¡Nos tenemos que ir de aquí! ¡Madre mía! ¡Que están ahí! ¡Me están persiguiendo! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No, qué miedo!